¡No! ¡Esto es mío! ¡No! ¡No! ¡Es mío! ¡No! ¡Es mío! ¡Para! 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 Ok, ven aquí. Vamos. Puedes hacer el desafío de las 24 horas. ¿Qué tal si pasamos 24 horas de nuestra tienda? ¡Gran idea! ¡Y sin peleas! Ok. ¡Está bien! ¿Quieres agua? ¡Sí, gracias! ¡Podemos jugar con esta botella! ¡Sí! ¡Hora de dibujar! ¡Gran idea! ¡Gran idea! ¡Dos, tres! ¡Woo! ¡Yay! ¡Hey! ¡Ya vamos a un collage! ¡Ok! ¡Vamos a comer algo! ¡Ok! ¡Necesitaremos leite condensado! ¡Uçaremos colorante! ¡Wow! ¡Está quedando! ¡Se ve morado! ¡Oh, azul! ¡Esta es lavanda! ¡Parece lavanda! ¡Sagroso! ¡Viene! ¡Ah, yo soy comestible! ¡Sí! ¡Yo soy... ¡Soy saludable! ¡No! ¡Yo tengo pan! ¡Sí! ¡Hot dog! ¡Sí! ¡Soy un animal! ¡No! ¡Una comida! ¡No! ¡Soy rota! ¡Sí! ¡Soy una pelota! ¡Sí! ¡No! ¡Soy un animal! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Cuando jugamos juntos es mucho mejor Sí, Evelyn, tú eres mi mejor amiga Tú también Buenas noches, Nastia Buenas noches